Una Suburban del Año salió desde Apaxingán Su destino San Francisco por San Diego iba a pasar Con cien kilos de la buena que tenían que entregar Los que traían la Suburban eran Víctor y Miguel Michoacanos cien por ciento, valientes de buena fe No le temían a la muerte, mucho menos a la ley Pasando Guadalajara los paró la Federal Como traían todo en orden, así lograron pasar Llegaron hasta Tijuana directos a descansar Otro día por la mañana, muy bien pasan las fronteras Con placas de Michoacán, de coca toda repleta, bien linda y bien arreglada Llegaron hasta San Clemente, los paró la emigración Les pidieron sus papeles, les dijo de dónde son Los dos somos Michoacanos, ahí están las micas señor Así llegó a su destino aquella Suburban negra No pudieron hacer nada para poder detenerla Cien kilos de cocaína ahorita ya están en venta No pudieron hacer nada para poder detenerla No pudieron hacer nada para poder colar Gracias por ver el video.